Hola, así como en el colegio tocamos el silencio, me han invitado hoy, y es un honor estar aquí, a presentar una cura nueva. Alguien que para mí es muy importante, en su nivel como escritor, me ha preparado el texto para esta obra. El autor, creo que es bien conocido por muchos de vosotros, porque siempre prestas que a ayudar a nosotros, es Joaquín Bobrero. Y sin más, voy a comenzar con sus palabras, que sin duda son más interesantes que las de Nábulo Interpado. ¿Me oyes? ¿Sí? Sí. ¿No me oyes? No te preocupes, que yo me mola. Las preposiciones son palabras que de tan pequeñas a veces pasan inadvertidas. Se cuelan como del condón, como seres insignificantes. Sin embargo, son imprescindibles para las conversaciones teñidas del color de los matices. Están ahí para unir a las palabras que más hemos cumplido. Los verbos, los verbos, los verbos, los verbos, los verbos, los verbos. Sin embargo, nos unen como una cuerda cualquiera, nos limitan a enlazar con una verdad. Su juego caliente. Su juego caliente. Enriquece la barita de posibilidades de mi diálogo. ¿Soñar? Y soñar. De la misma manera que trabajar, que trabajar. Pero no es lo mismo soñar o trabajar con que hacerlo con. Naturalmente no puede ser lo mismo contar con un apoyo, soñar o trabajar con que hacerlo o con. ¿Lo he explicado bien? Naturalmente no puede ser lo mismo contar con apoyo que luchar contra los elementos. Y en esto, como en casi todo, no estar con, pudiendo estarlo, es otra forma de estar contra. No crean que tiró la piedra y escondó la mano. Amigos representantes de las instituciones, esto va sobre todo por ustedes. Al fin y al cabo, de lo que se trata, no es de crear oportunidades para que los que se niegan a creer que su tiempo diga lo que diga la edad ya pasó. Que abrir puertas que parecían cerradas, no encontrar muchas cosas que hagan merecer más la pena a su labor. No se les vaya a llenar la boca con la palabra Valladolid, como si esta fuese como un polvorón. Y no olviden que Valladolid es esto, todo esto, sus gentes y entre ellas las que más necesitan el mejor. Pero estamos, no perdamos el hilo con las preposiciones, porque esto es en lo que estamos presentando hoy. Una preposición tan revoltosa que puede ser una o todas a la vez. Puede ser a, y decir que está abierta a todo el mundo, que ante todo plantea la imperiosa necesidad de la organización colectiva, que bajo ningún concepto vamos a tirar la toalla y así podremos continuar, siguiendo sobre y tras, hasta finalizar el estado. Esta cooperativa es una preposición porque, siendo pequeñita, que no diga tanto, pretende unir esfuerzos sustantivos de hombres y mujeres en pos de una salida laboral. Pero, sin quedarnos estáticamente ahí, unirá aportando todos los matices de una paleta de colores que se revela contra el color gris del individualismo. Una cooperativa que se escribe rodeada de todas las preposiciones, pero que cuesta elegir una de ellas para llevar a cabo su labor, tiene clara la compañía, si el sustantivo plural, en este caso, es vecinos. La forma de trabajar, de decidir, de vivir, la preposición solo puede ser entre unas y otras, entre todos, entre todos, entre 21.